Por ejemplo, haber intentado tirar un Exocet, después del esfuerzo tremendo que habíamos hecho por innovar, por imaginar desde tierra, utilizar un misil diseñado para aire-buque, usarlo para tierra-buque. O sea, es conformarle, y los ingleses estaban asegurando que eso era imposible. Entonces nosotros lo probamos y sin éxito, hacíamos todas las fases de simulacro y no lanzábamos, y también nos esforzábamos como si fuéramos parte con el misil. Cuando finalmente llega la noche final para hacer la corta y el misil sale, y nosotros ponemos, era el último misil. Cuando sale tu última fuerza para, uno quiere que eso suceda, uno sabe que está haciendo un mal, pero no en el cerebro en ese momento, el mal quedó en el alma, no sé, porque en el cerebro uno lo que quiere es acertar. Cuando uno ve que hace toda, porque se siguió la trayectoria de todo el misil, yo vi como bajaba, subía para agarrar la... Cuando agarrar, pum, explota. Después nos venimos a enterar que ellos habían puesto tanques de combustible todo en la borda para simular como que la explosión había sido mayor de la que realmente había ocurrido. Pero cuando uno ve la explosión y todo eso, y vimos que habíamos hecho impacto, la alegría era tan grande que no podíamos sino saltar de la alegría. Alguien habrá tomado la iniciativa de hacer ese baile ritual alrededor de la plataforma. Y yo ya estaba, si bien era parte de eso, pero ya estaba pensando en poder informar de esa pequeñez, de ese mínimo acto en medio de todo esto que fuera la recuperación circunstancial de Malvinas en su momento. Era un mínimo acto, pero para nosotros era el logro de esa pequeña persona en ese pequeño momento, en ese pequeño lugar. Salimos corriendo, en jeep en realidad, a informarle al almirante Otero que habíamos hecho impacto. La alegría de él no la pude compartir porque yo ya estaba en otra.